Como todo un éxito se calificó el desarrollo de la Copa Gobernador en su edición 2011. El promotor del evento, Pedro Sor, habló de ella. Sí, yo creo que van creciendo los torneos. Ese es el tercer año. El primer año la gente estaba un poco escéptica acerca de lo que era un circuito. Pensaban que tenían que participar forzosamente en todos. Entonces la gente participó de una manera muy restringida, vamos a llamarlo así. Hubo poca participación en el primer torneo. Aunque ya para el tercer torneo fue incrementándose y pues para el quinto en la escena ya tuvimos una buena asistencia. Y conforme se ha ido permeando la publicidad y la gente ha ido platicando de boca en boca que se la pasan bien, que son torneos legales, que la gente viene a competir y a divertirse, pues ha ido mejorando mucho la participación. Y ahora tenemos una muy buena participación. Y es importante para aquí, para las comunidades, por la afluencia turística, ¿no? Así es. Por ejemplo, el hotel ahorita, independientemente del torneo, tiene 90 habitaciones contratadas y muchos del torneo. Y esta gente pues sale, gasta dinero en compras en la ciudad, van a restaurantes y el gasto promedio es alto. Por cada peso que el gobierno del estado invierte en un evento de estos, las tablas estadísticas nos han enseñado que se mueven 10 pesos en la economía. Entonces, bueno, pues esa derrama sirve, inyecta, ¿no? Y la gente que ya vino una vez a pescar aquí, pues a lo mejor en el año regresa dos o tres veces más, ya sabe que la carretera está buena, que puede traer su embarcación, sabe dónde botar, sabe dónde comprar el hielo, ya se amarciantó con un guía, en fin, y eso es lo que es el caminito para que esa experiencia positiva que tuvieron en el destino, la repitan dos o tres veces más, ¿no? Y la promoción que das en tu programa, ¿no? Aparte de la promoción para el destino. Lo que es importante ahorita del programa es que la gente vea que la infraestructura está intacta, que hay seguridad, que están las familias divirtiéndose, que eso los haga venir a lo mejor a pescar, a lo mejor a pasarse un fin de semana, ¿no? Después del esfuerzo que hicieron ustedes y sus familias, pues, de venir a la familiación. Un torneo limpio, la verdad es que con mucho gusto informo que batimos récord de participación en los torneos de San Felipe, en ese tercer año seguimos creciendo, gracias a la participación de todos ustedes. También les informo que fue un torneo blanco, no hubo ningún incidente que lamentar, todos nos la pasamos muy bien, el clima estuvo excelente. El secretario de Pesca, Carlos Fernández Ruiz, al destacar la buena organización del torneo Copa Gobernador 2011, dijo que habrán de realizarse obras de infraestructura para mejorar la pesca deportiva y la pesca ribereña. El gobierno del estado ha procurado en todo momento apoyar este tipo de actividades, junto con la Secretaría de Turismo, junto con la Pesca, con Zagarpa, y es muy importante también que continuemos buscando las obras necesarias para que cada vez tengan mayores facilidades los que se dedican a la pesca deportiva y a la pesca ribereña. El trabajo y apoyo de Celso Muñoz fue reconocido por los organizadores de la Copa Gobernador del Torneo de Pesca Deportiva. En esta edición 2011, Celso Muñoz participó como juez. Le damos un fuerte aplauso a un gran amigo de la pesca deportiva y un gran amigo de nosotros de Cali Carrete, que siempre está presente en los torneos y nos ayuda incansablemente en la organización. un gran promotor turístico y quiero volver tú para entregarle su reconocimiento a nuestro amigo Celso Muñoz. ¿Dónde está Celso? La foto de Rigor es un pequeño reconocimiento para un gran hombre, una gente muy dedicada a la pesca y a la pesca de San Felipe. Muchas gracias Celso. Aplausos. 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 Gracias.